Entonces, mi querido Govinda Chalán, ¿qué se puede hacer? No, en todas muchas vidas, en todas muchas vidas, llegar a entender que Cris es lo más importante. Como es el que no ataco, primero uno es un primitivo, un ateo, después un ateo en la bondad, algo así. Se la van echando aquí la de, se la van a meter en la bondad, algo así. Todo es muy, muy, muy gradual. Entonces, uno va a escuchar de Krishna. Un poquito, después se va a ir a adorar a los semidioses. Va a dar la formación de Krishna. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Genial. Muchas gracias. Que estoy muy bien a llevar al Krishna. Sí, claro. Coloreado todo lo que usted sabe pues. theory rule gracias. Higuainul. es un saludo once MAL Gracias. NAMASTE, SARADATI DEVAN, GORABAMI, PRACHADINE, NIRSAS, UNJAVADI, PASCHI, PRACHADINE, OH, BANGYANATI, MIRANDA, CHEMEN, YANGEN, SALATE, CHAI SURUMBILITAN, GENETAS, MAISHI, DRAVENU. Capítulo 9, del séptimo canto del Shimambhavata, en el verso, Radha Maharaja ofrece sus oraciones, oraciones de Simha. Om Namah Bhagavate Vasudevaya. Om Namah Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Narada dijo, los devas encabezados por el señor Brahma, el señor Shiva y otros grandes devas no se atrevían a acercarse al señor quien, debido a que él estaba muy airado Rashmi Rashmi, a pesar de que le fue solicitado por todos los devas después de verlo en esa forma tan sorprendente que nunca antes se había visto ni escuchado no se acercó al señor por causa del temor el comentario aunque ella había visto a señor Nisinha en un calpa anterior y aunque Nisinha siempre está presente en Vaipunta su impresión de no haberla visto anteriormente o escuchado acerca de esta forma fue producido por el Nila Shakti con la realidad de que todos fuesen saborear el Adbuta Rasa que es la raza de la admiración claro, se me estaba preguntando aquí se dice que Rashmi nunca había visto antes de esa forma pero estamos hablando de Rashmi Nisinha ella siempre está ahí pensé, bueno, quizás nunca lo había visto tan enojado no conozco a su Nisinha pero nunca lo había visto tan enojado están saboreando el Rasa el Rasa de la sorpresa y también por la influencia del Lila Shakti mira como que había olvidado de esa forma del señor Brahma le pidió a Pralad quien estaba parado allí cerca querido hijo por favor acércate y apacigua al señor quien estaba muy enojado con tu padre y Svapitre Kupitam Prabhu Svapitre gracias Kupitam Prabhu oh rey el niño quien un gran devoto aceptando el pedido de Brahma se acercó a Sionisinha con sus manos juntas y le ofreció reverencias en el suelo la Nama Kupitam Jalini Bubi Kayena Upeta Bubi Kayena Bubi en la tierra Kayena con su cuerpo postró todo su cuerpo en tierra cuando Sionisinha Deva vio al pequeño niño postrado ante sus pies lleno de afecto lo levantó y puso su mano de loto sobre su cabeza la cual destruye el temor de la mente aquellas personas que temen la serpiente del tiempo Kala Ahi Kala Ahi Kala el tiempo Ahi la serpiente temen la serpiente Kala Ahi Kala Ahi Vitrasta Diyan Vitrasta Diyan Diyan por meditar por meditar en Sionisinha te vas a librar del temor de la serpiente del tiempo o si en todo momento en todo tiempo Diyan Diyan a ningún tiempo nos causará temor ni los buenos tiempos ni los malos tiempos ni la vejez ni la muerte nada que causará temor Diyan Alibol entonces en este mundo siempre estamos temerosos siempre nos han dicho así es el mundo de la ansiedad entonces significa que siempre necesitamos a Dios siempre necesitamos una protección superior como ayer comentábamos que aquí en este mundo nadie es tan superior es como decir quien es superior una pulga o un piojo la pulga podrá ser superior al piojo o que se yo o que se le ha superior un piojo o una una hormiga o que se le ha superior qué importancia puede tener eso la verdad es que no tiene ninguna importancia o a veces se enfrenta a un boxeador contra otro boxeador para saber quién de los dos es mejor pero qué importancia tiene eso si un boxeador le ganó a otro boxeador qué importancia tiene eso si un equipo de fútbol le ganó a otro equipo de fútbol qué importancia tiene eso no tiene ninguna importancia si una pelea entre un elefante y un león quién gana entonces quién es más importante más poderoso el hombre o la mujer quién es superior el hombre o la mujer qué importancia tiene eso no tiene ninguna importancia lo único que tiene importancia es que Dios es el importante que los Vedas son importantes entonces estamos metidos en este mundo ahora entiendo un poquito este verso duayte duayte vadra avadra sabo mano brahma ei mala ei banda ei mala sabo brahma sabo 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 mano dharma sabo mano dharma duayte duayte significa cuando estás en el mundo de la dualidad duayte vadra avadra sabo mano dharma si en el mundo de la dualidad uno está pensando esto es bueno esto es malo esto es vadra esto es auspicioso esto es avadra esto no es auspicioso vaite vadra avadra sabo mano dharma eso es mano dharma esa es la ocupación de la mente que es bueno que es mejor los productos chinos o los productos made in Chile que será mejor grudeva dandavats que es lo que es ese que número en Alemania que será mejor en realidad esto es una porquería todo va a durar un par de segundos nada más no ei bala manda esto es bueno esto es malo ei sabadra todo eso eso proviene de de la ilusión esto es mejor que esto otro es algo así como si hay una discusión que es mejor el coñac o el ron la ginebra o que es mejor la ginebra o no eso es indiscutible o la venta 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 es una una discusión estúpida vincula de gente que está en un plano muy bajo entonces nosotros nos ponemos a ir al fino que es superior el hombre o la mujer eso también pertenece en el fondo a una a un análisis de gente que está Dwight porque en el plano superior no hay ni hombre ni mujer somos almas y el que entiende que es alma es el que está en la posición superior y a esa persona queremos seguir a esa persona queremos escuchar no a la persona que está envanecida con su cuerpo no está soberbia ensobervecido con su body entonces mucha ilusión y ayer aprendí una frase que me gustó mucho del monje Evadrio Evadrio dijo condenarse a sí mismo es el principio de la salvación genial lo encontré condenarse a sí mismo es el principio de la salvación como es así la victoria de Atacur cuando me examino no hayo nada bueno tu gracia para mí es todo ese es el camino de los santos ese es el camino de los iluminados ese es el camino de la humildad este considerate más bajo que los garajes en la calle considerate inferior a un gusano en el excremento wow es la misma idea el mismo feeling quién es superior quién es inferior pues todos somos inferiores todos somos una manga de un samar los los enanos los inmunos que salen en la televisión los pitufos los pitufos eso compadre vamos con una manga de pitufos y eso ¿te quiere mejor ser pitufo o ser pitufa? ¿qué será más elevado? ¿ser pulgo o ser pulga? ¡RESPONDA! son las designaciones los titulos las máscaras claro todo eso es ego ego el ego te hace pensar yo soy superior eso es ego eso es un veneno yo soy superior cuando te empiezas a condenar ahí te estás librando de tu ego hasta el mismo Bhagavan si Krishna se condena a sí mismo y dice yo no amo a Radharani yo soy un mal agradecido yo soy una persona cruel yo dejé a a por tanto tiempo y this way he is thinking about sí y este piensa lo mismo lee ella misma somos unos fracasados y por eso estamos practicando Bhakti Yoga las Gopis también están practicando Bhakti Yoga aprendiendo de los siervos de las siervas de las enredaderas bueno esto lo escuchamos muchas veces pero nunca está de más glorificar la humildad y atacar el ego pero en realidad también se podría decir que solo ante la persona solo ante el humilde uno puede sentirse humilde digamos o ser humilde ante el explotador ante el abusador uno tiene que demostrar cierto carácter y por eso no nos gusta esa mala asociación queremos estar con gente que se condena a sí mismo o a sí mismo que se condenan a sí mismos con esa gente con esa gente queremos estar con los que siempre se están corrigiendo con los que siempre se están enderezando con ellos queremos estar con ellos por el contacto por el contacto con lágrimas con lágrimas en sus ojos y sus vellos erizados tenía los que derotos del señor en su corazón comentario el pralad ya se había purificado de todo lo inoficioso creado por haber nacido en una familia demoníaca hemos nacido en familias demoníacas nos comían carne de vaca tenemos que purificar nuestra dinastía nuestra familia tenemos que ser grandes devotos tenemos que ser grandes devotos por volvernos muy pequeños devotos muy humildes devotos por ni siquiera considerarnos devotos alguien me dijo ayer algo así perdone las palabras de este ateo ah si ahora ve uno a veces se da cuenta que uno todavía es un ateo muy difícil ser claramente agradecido sentir realmente la presencia la presencia de Krishna siempre y entonces pues yo yo muchas veces pienso que mis antepasados es normal los padres se preocupan de dejarle algo a los hijos o a los nietos también se alcanzaron a ver a los nietos les gustaría dejarle algo a los nietos a los hijos entonces hay una deuda con ellos con ese sentimiento quiero dejar algo para mi descendencia o la gente quiere tener descendencia también cosas así entonces hay como una deuda con ese sentimiento y los de otros son muy agradecidos entonces ah tú me quisiste dejar algo o tú me dejaste algo me dejaste un cenicero mi abuelo me dejó su pipa un par de guantes para que aguantes entonces una deuda sentirse muy agradecido tú me dejaste un par de guantes un par de calcetines rotos pero te acordaste de mí algo dejaste para mí porque así también es Krishna cuando cuando su dama llegó con un arroz todo picado el arroz para pollo punta de arroz punta de arroz ustedes saben lo que Krishna le dio de regreso y así hay que ser ultra agradecido con esa frase que escuché la otra vez que me gustó mucho a usted le ha gustado mucho bueno todo el que agrade el que agradece merece pero así son los devotos siempre debemos agradecer tener el mantra Hare Krishna y como lo agradecemos cantando si alguien te regala algo siempre lo estás utilizando porque la gente está muy feliz le gustó mi regalo como no me va a gustar tu regalo si era preocupada como no me va a gustar tu regalo se arriesgaste a tu vida para traérmelo y fue realmente un regalo no me cobraste nada sagaz yo como aguja como aguja ojalá salga como arado no me cobraste nada pero me pediste todo así es Krishna algunas personas van a sentir Krishna me está pidiendo todo otros no van a sentir lo mejor como me hablaban de un hindú que dice no Krishna dice dame una hoja una flor fruta guau ahí tiene su hojita su fruta su fruta el resto para mi bolsillo así hay gente muy desafortunada muy gasnápida se nota la palabra gasnápida procúrela es con Z no sea gasnápida así hay gente muy desafortunada bueno incluso Shilabak Tinoatakur dice llegar hasta ciertos niveles de avance espiritual y conformarse con ello es un tipo de anarta siempre nunca me puede aprender el nombre de ese anarta pero Shilabak Tinoatakur cita el nombre de ese anarta entonces por ejemplo alguien va a llegar hasta el brahman impersonal y va a estar satisfecho o otro va a llegar al nirvana y va a estar satisfecho otro va a estar adorando la forma universal y va a estar satisfecho pero los ellos quieren que tengamos salud completa verdadera salud verdadera comprensión sí esto es lo más elevado así así como un niño que juega con un carrito de juguete no es un carrito de verdad pero está muy feliz con su carrito de juguete es algo así como para aprender a usar un carro o algo así entonces ahí me habla de que nosotros tenemos este cuerpo de juguete no es un cuerpo no es un cuerpo de verdad es un cacharo es un juguete este cuerpo de hecho es un cuerpo desechable sirve para por un tiempo nada más es desechable para que crezcamos y cuando estemos maduros hayamos madurado tengamos un verdadero cuerpo un cuerpo que nunca deja de amar nunca deja de servir nunca deja de ser bueno es el cuerpo espiritual el cuerpo trascendental el sida deja un cuerpo muy fino muy sofisticado alta tecnología amor puro gai pralad con plena atención y mente concentrada con su corazón y vistas fijas en el señor comenzó a ofrecer oraciones con temblorosa voz causada por el prema prema gadgada prema gadgada temblorosa voz por el prema como es shiva sukha narada prema gadgada shiva sukha narada prema gadgada prema shiva sukha prema ellos están en prema galgada no pueden cantar they are not able to chant because of prema too much prema so faltering voice faltering voice temblorosa voz si pralad vaj aquí vamos a empezar a orar pralad madrash que cosa muy tan maravillosa orar ese es nuestro nuestro dharma nuestra pensión principal más que comer más que dormir más que bañarse más que cualquier otra cosa orar más que pensar más que dilucidar más que crear más que inventar más que jugar orar orar eso es lo que hay que hacer orar para no errar entonces lo único que nosotros podamos hacer volvernos un instrumento de krishna imagínate krishna le dijo a arjuna semi instrumento limita vava sabiasa chino limita vava sabiasa chino semi instrumento y arjuna arjuna imagínate arjuna se comía mil einsteins mil edison mil newton mil miles de hopkins se los comía con zapatos a miles y miles de hopkins porque hopkins está agarrando la cabeza y cómo se lee el universo lo hace el universo pregúntale a arjuna cada vez se llame cómo es el universo arjuna recorrió todo el universo para tomar clases de artes marciales al planeta de india aprender algo de cómo se llama calabati calari calari a ingro a ingro miles y millones de einsteins y de edisons y de darwin y de todos esos pitufos arjuna ágase un lado por favor no no me moleste con su ignorancia y a esa gran personalidad a ese gran yogui a ese gran guerrero Krishna le dice usted no piense mucho usted no piense mucho usted sea mi instrumento hagamos la cortita miren que el ejército todavía enfrente se está impacientando limita a sabias hache ¿qué significaba sabias hache sabias hache algo de flechas la opalo explicaba el significado no hemos leído esto antes pero no tenemos el elemento de pollo cerebro de pollo no se olvida sabias hache 1133 1133 nimita nimita matram nimita matram baba sabias hache nimita matram baba baba significa vuélvete sabias hache sabias hache sabias hache para opa dice la palabra sabias hache se refiere en que la batalla puede disparar flechas con mucha destreza así pues ayuna se lo nombra como un guerrero experto capaz de lanzar flechas que maten a sus enemigos tan solo vuélvete un instrumento nimita matram esa palabra también es muy significativa el mundo entero se mueve bajo el plan del señor supremo hay personas neces que no tienen suficiente conocimiento creen que la naturaleza se mueve sin ningún plan y que todas son manifestaciones accidentales hay muchos científicos falsos que sugieren que quizás fue así o que tal vez fue asá pero en esto no tiene ninguna cabida el quizás ni el tal vez existe un plan específico que se está llevando a cabo en este mundo material así y cuál es ese plan esta manifestación cósmica es una oportunidad que tiene las almas condicionadas de ir a Dios de vuelta al hogar todo científico todo perfecto ningún detalle se le escapa al Señor Supremo por supuesto y así palabra dice comienza su oración diciendo cómo es posible para mí que nací en una familia de demonios poder complacer al Señor los devas encabezados por el Señor Brahma y todos los sabios y sidas que están inmersos en salvaguna no pueden adorar propiamente a este Señor ni con ríos de excelentes palabras significado o comentario o notable Señor es difícil comprender qué cualidad tú ves en mí ya que tú eres tan misericordioso aquí se está condenando a sí mismo qué ves en mí bueno yo veo que hay algo rescatable debajo de todo eso esa siena hay algo rescatable el hecho de poseer sattva o bondad no es la causa de tu misericordia quiere decir entonces de una persona que posee tamas una persona puede estar en sattva verdad en bondad y va a recibir el fruto resultado de sattva por eso se dice que la bondad también es engañosa y así no esta persona era tan buena siempre le daba de comer a los pobres se preocupaba por los enfermos y así escuchaba al afligido esta persona era muy buena se sacaba la comida de la boca para dar de comer dice la esta persona seguro que se fue al cielo no no me voy no necesariamente si se fue al cielo de indra ahí si estamos bien al cielo de indra es muy posible que se haya ido pero si no era un amante de dios pues no se va a ir donde es dios porque incluso hasta uno se regocija se gratifica siendo buenito también es un tipo de gratificación sensorial voy a llegar y voy a repartir estos alimentos estos regales esta ropa hay gente va a estar muy feliz más elevado que eso sería cantar jarequisa en la calle y que todo el mundo te insulte y que te haya empezado los pagos es el más elevado igual está bien por último está bien claro repartir alimentos y darle ropa a los pobres eso eso es lo que tendrían que hacer los políticos los chatris los verdaderos los verdaderos guardianes de la sociedad que en realidad le quitan la comida al pobre le quitan la ropa al pobre le quitan el techo le quitan todo pero dar eso es debería ser algo normal simplemente entonces aquí está sufriendo muchísimo sufriendo muchísimo sufriendo una una buena borrachera por ejemplo como ese chiste como ese chiste que llegó el papá todo curado a la casa y a todo borracho a la casa le abre la puerta el hijo el hijo dice que linda borrachera pero seguro que tu mamá algo malo le va a encontrar entonces uno puede tener una linda borrachera muy frustrado muy amargado pedir la gracia de Dios y eso puede estar en la bondad dando su regalo dando donaciones y estar muy orgulloso lo puede estar haciendo para su propio su propia fama bueno lo los devas y los sabios están completamente inmersos en dharma sattvic en conocimiento y austeridad cuando tú estás en la mayoría de la bondad tienes una inclinación hacia el conocimiento y hacia la austeridad pues es muy bueno la la bondad entonces estamos en bondad tenemos que agradecerle a krishna que nos permite estar en bondad que nos permite ser vegetarianos que nos permite acostarnos tempranos levantarnos tempranos y así porque el océano de naturaleza material tamas sattva están luchando entre ellas son más poderosos que nosotros estas modalidades solamente por la gracia de krishna podremos podremos mantenernos en sattva pero sin creernos el cuento de sattva sino que deseando a krishna aunque este es un lugar muy bello muy paradisíaco en este mundo todo eso es un engaño es cheating todo eso y más en esta tierra que es un planeta medio de los planetas celestiales ahí es una cosa inconcebible hasta el cuerpo partiendo con el cuerpo que tienes las mansiones y todo y todo se manifieste inmediatamente algo completamente inconcebible y todo eso hay que dejarlo todo eso es casa bogos así dice krishna ni siquiera el planeta de brahma dice krishna imagín alguien podría decir yo quiero el planeta de brahma porque brahma es un devoto puro siempre está orando a bobindo bobindo mariprusa santa maham bayanami porque ni siquiera vayas para allá si vas para allá vas a tener que volver complejo todo eso o sea no no dese nada de este mundo deseame a mí tal vez yo te voy a llevar a a bramaloka a indrolok como gopa kumar gopa kumar solamente deseaba el señor supremo pero en su viaje es el señor supremo él mismo fue un indra y él mismo fue un brahma y siguió ascendiendo entonces krishna te hará vivir muchas experiencias mucho más de lo que uno puede imaginar inconcebible el viaje de gopa kumara es inconcebible ya entonces aquí los devas y los sabios están completamente inmersos en el dharma sattviku en conocimiento y austeridad pero Kralat Mahara dice pero nosotros estamos inmersos en adharma en irreligiosidad en ajnana ignorancia y en el disfrute material y que buscamos disfrute material somos irreligiosos y somos ignorantes es lo que está diciendo Kralat Maraja y katana significa tendencia exclusiva y el hecho de solamente glorificarte a ti de simplemente glorificarte a ti no es la causa de tu gracia porque aquí los semidios y todos los demás te glorificaron con ríos de palabras frescas dulces como el agua pura y que estaban palabras que estaban embellecidas con ornamentos con adornos literarios puru gunai pero ellos no fueron capaces de complacerte pero tú estás complacido conmigo aunque yo nací en una familia profundamente inmersa en tama en la ignorancia nací en una familia profundamente inmersa en la ignorancia todos pueden este recibir la gracia del señor adivo eso es lo lindo ¿no? como hemos dicho varias veces en este mundo si quieres conseguir un trabajo tienes que tirarte flores presentar un terrible burbículo yo soy aquí aquí llego el macalú número uno aquí llegó el salvador este es el hombre pero para acercarte a Crisa tienes que humillarte mientras más te humillas más tienes a Crisa y esa es nuestra realidad porque cuando nos vemos cuando nos analizamos nos sentimos muy pequeños muy insignificantes muy débiles muy temerosos ese 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 es nuestro fuero interno esa es nuestra realidad interior porque estamos en el mundo del peligro estamos en el mundo del temor entonces la persona que no siente temor es es inconsciente es tonta realmente claro si tú no tienes temor porque ya sientes la presencia de Krishna sientes el abrazo de Krishna eso es otra cosa completamente diferente pero recordé la historia había un era como un conde hubo un dunque esa clase de gente esa clase de gentusa que dice que tiene sangre azul que se por ahí yo escuché que la sangre es azul cuando el contacto con el oxígeno se vuelve roja no de escuchar pero bueno era un un aristócrata ya le gustaba competir en lanchas correr en lanchas y su esposa siempre le decía no lo hagas más no lo hagas más es muy peligroso te suplico que no lo hagas más por tus hijos entonces le dijo bueno si ya está esta va a ser mi última carrera te juro esta es mi última carrera en su última carrera murió un cuento corto ya no sé cuántos kilómetros por hora el loco hay una tabla en el agua y ahí la lancha se dio vuelta usted no me llegó a nuestro duque entonces hay gente que no tiene temor son tontos inconscientes pues también krishna es el vagabaldita el que está en la bondad sabe qué temer y qué no temer entonces nosotros debemos temer en no tener a krishna no tener esta sabiduría perder esta sabiduría perder el aprecio por los devotos ese es nuestro gran temor son versos muy bellos antes yo me lo sabía eso se me olvidó manieda navijana rupa tapasuto ya teyaprabhava bala pavrusa budi yoga naradanaya jivabanti parase apunso bhakti atutusha bhagavavav gaya yutapaya bhakti atutusha bhagavavav con bhakti se complace bhagavav gaya yutapaya bhaktere elefante gayendra pudo satisfacerlo porque le ofreció una flor en medio de su desespero ahí se puede decir gayendra pues él estaba en rayaguna tamaguna él se creía el rey de los elefantes él se creía muy poderoso él andaba ahí con sus elefantas era una especie de playboy de play play elephant he was a kind of play elephant y christian le cortó el mambo como se dice a través de un poco de hilo le cortó el mambo hasta aquí nomás llegamos porque usted fue un devoto mío en su vida pasada bhakti atutusha bhagavavav gaya yuta paga manier yo considero ese problema dana aviyana rupa tapas y todo dana la riqueza manier aviyana nacimiento aristocrático rupa la belleza física tapa hacer austeridades suta tener una gran educación ollas tener mucho poder manier manier de la villana rupa tapas y todo ya teya probaba teya también mucho resplendor mucha fuerza teyas resplendor teyas grababa fuerza también fuerza vital influencia la realidad vital bala fuerza nuevamente mucho poder i am very powerful i am very powerful teya probaba bala paurusa muchas habilidades budi yoga mucha inteligencia mucho yoga mucho poder místico del yoga manier yana vijana rupa tapas y todo ya teya probaba bala paurusa budi yoga nada 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 esto no complace al señor supremo nada 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 y babanti esto no consigue complace al señor supremo babanti punyo punyo con bactis se complace tú no estás complacido con ofrendas de gran riqueza de otras cosas tú no estás complacido con el nacimiento de una buena familia a la traducción del verso dice yo considero que la riqueza la familia la belleza la austeridad la erudición el poder de los sentidos el esplendor el poder la fuerza física el esfuerzo la inteligencia la habilidad material karma yana o las tanga yoga no pueden complacer al señor el señor estuvo satisfecho con el rey de los elefantes gracias a la devoción que tuvo por el tú no estás complacido por ofrendas de gran riqueza o de otras cosas no estás complacido con el nacimiento de una buena familia no es que si yo nací en una buena familia entonces ya estoy en una posición superior ya Fuerza poder de los sentidos esplendor de ellas poder bravado habilidad paurusa o karma yana vastanga yoga como puedo yo complacerte por bhakti el señor está complacido el hecho que el verbo está en el tiempo pasado dice indica que no es necesario de buscar más pruebas esta es tu naturaleza también el extraordinario poder del bhakti está siendo aquí indicado yo tengo una traza de bhakti por la gracia de Narada y seguramente esto es lo que te ha complacido narada medias su gracia sinarada muni guru krishna prasada para guru krishna prasada para vakti la tabilla para el guru krishna prasada bueno uno recibe la semilla del bhakti por la gracia de guru krishna pues ya que recibe una traza tengo una semilla ahí Narada muni me la dio yo no tengo ningún mérito paya bhakti latabilla guru krishna prasada paya bhakti latabilla harim auranga 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 krishna Entonces Narada Muni le está relatando a Krishna cómo van a ser sus pasatiempos cuando venga la tierra. Estamos en la parte en que Narada Muni le está describiendo el sacrificio raya suya. Krishna siempre quiere saber cuándo voy a estar en Brindavan, cuándo voy a estar en Brindavan, cuándo voy a volver a Brindavan. Yudhishtira, derrotando a todos los reyes mediante Yudhishtira y volviendo a los ayos obedientes, tuvo entonces Mataraza Sishupala quien se oponía a Yudhishtira y ahí se llevará a cabo el sacrificio raya suya y volverlos a todos obedientes. Bueno, eso nos da una gran esperanza, yo creo, ¿no? Porque volver obediente a un chatria te la regalo. Te la regalo. Volver obediente a un chatria, bajarle el ego a un chatria. Muy difícil task. Grandes reyes, ¿no? Entonces, nada es fácil. Pero, con lo que vemos aquí, Krishna lo consiguió. En realidad, todo este mundo está hecho para eso. Para que bajemos el ego. Este es el mundo del ego. Por eso, cuando tú entras a este universo, la primera capa es la de ego. Y en la capa más ancha, son miles y miles y miles de kilómetros de ego, 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 ego. Después ya te encuentras con la inteligencia, voy a ir con la inteligencia bañada en ego. O la inteligencia bañada en ego, ya piensas, ¿ya qué voy a hacer para mí? Eso significa ego. Ego significa para mí. Y después te encuentras con la capa de la mente. Entonces, la cosa se va poniendo mal en peor. Te encuentras con la mente, después te encuentras con, ya, con el éter. Y así. Cada vez peor. Más denso, más denso. Entonces, para salir, tengo que perder mi interés por mi cuerpo físico, por mi mente, por mi inteligencia material. Principalmente tengo que dejar mi ego. ¿Cómo dejo mi ego? Pidiendo ayuda. ¿Cómo ha pedido ayuda? ¿Cómo ha pedido ayuda? Harry Green. Green es Green. Green es Green. Así pido ayuda. Ayúdame Green. Estoy en pleno desamparo. Estoy en pleno desamparo. Brámanes. Brámanes. Sabios Brámanes. Devas inferiores. Devas mayores. Sabios del cielo. Brama. Y Shiva. Que conocieras muchas formas del Señor. Por haberlas visto o escuchado cerca de ellas. Al ver tu forma, perderán su memoria. Perderán la memoria de todo lo demás. Se olvidarán de todo lo demás. Al verte a ti. O olvidarán de todo lo demás. Todos ellos. Porque Krishna. Él es completamente atractivo. Pero se olvida de todo lo demás. One-pointed intelligence. ¿Me explica así? Toda tu inteligencia dirigida hacia un solo punto. Como cuentas y la silla de Marás. También, ¿no? Cuando. Dronacharya puso el. El ave en el árbol. Y le dijo. Dispárenle. Al ojo del ave. ¿Verdad? Y ahí le preguntó. A Duriodana. ¿Qué ves? Bueno. Veo el árbol. ¿Ves el pájaro? Sí. Veo el pájaro. ¿Y qué más ves? Sí. Veo el árbol. Y el pájaro. No, hijo. No sirve. A ver tú, Yudistir. Apunte. ¿Qué ves? Veo el pájaro. ¿Ves algo más? ¿Ves el árbol? No. Solamente veo el pájaro. ¿Qué ves del pájaro? Veo todo el pájaro. No. No sirve. Arjuna. ¿Qué ves? Veo. ¿El ojo o el pájaro? ¿Y qué más ves? Solo veo el ojo. Lanza tu flecha. Hijo querido. Le dijo. Rona Chani. Eso significa. One-pointed intelligence. Y así llamar a todos los tejemos. Si quieres llegar a Krishna. Como está diciendo acá. Te van a ver a ti. Y no van a ver nada más. Así tenemos que decir. Lleva a sellar mi cabudir. Ekeha kurunandana. Va, baldita. Ekeha. One-pointed. Una sola inteligencia. Bueno, vamos a ver. Dos cuarenta y cuatro. Once treinta y tres. Dos cuarenta y cuatro. Bueno. Al llevar a cabo el sacrificio y establecer a Yudistir en el trono, regresarás a Duarca y entonces verás a Salva como una lanza en los devotos, para los devotos, rodeando a Duarca con la ciudad voladora, vuelta a cero. No, verás a Salva rodeando a Duarca en su nave, ¿no? Salva está en su nave, en una ciudad que volaba, hecha de acero, daba por el señor Shiva, ¿no? Entonces tocarás tu caracola con gran cuidado y matarás al enemigo. Así como Shiva mató a Tripura, tú, en tu ira, destruirás la ciudad llamada Shauba, en el cielo, que estaba perturbando a Duarca. Esto se canta con respecto a esa ciudad. Nos habla de la ciudad de Salva, que fue, en verdad, destruida por Krishna. Entonces se canta lo siguiente, esa ciudad que tenía Salva, se dice, En tanto el fruto Udúmbara no caiga en la boca de un elefante, el insecto que está dentro de esa fruta sigue lleno de orgullo. ¿Qué te parece? Tengo todo este fruto para mí, tengo gas, tengo comida, estoy asegurado, soy un gusano purento. Y así, llénate de orgullo, cabeza de Ñame, llénate de orgullo. Entonces no caigas en las fauces de la muerte. Un insecto dentro de un fruto, un gusano dentro de un fruto. Adiós. Crisa dijo, Crisa preguntó nuevamente, bueno, y a partir de esta situación, después de haber matado a Salva, ¿en cuánto tiempo más yo volveré a Brian? Narada le responde, más tarde vas a ir, por favor, escucha. Cuando Krishna dijo esto, Narada pensó, muy pocas personas de Kali-Yuga serán capaces de ver a Krishna regresando a Brian. Los sabios generalmente han hecho esto invisible con la finalidad de ocultar el hecho a la gente materialista y para crear un anhelo en los devotos. Sin embargo, es posible ver su retorno a Brian por examinar afirmaciones similares hechas en el Bhagavatam, en el Mahabharata, en el Padma Purana. Si en realidad con Krishna fue varias veces a Brian. Porque aquí se está explicando. Está insinuado en el Simad Bhagavatam. Ah, pero aquí se está explicando. Wow, qué bueno. Y Narada Muni lo está diciendo. Se va a ocultar, se va a hacer invisible las veces que él fue a Brian para incrementar el anhelo en los devotos. Uruda, disculpe, ¿en qué parte va? Y Snigdha Kanta y Madhu Kanta, quienes alcanzarán la asociación con Krishna, que tendrán dulces voces y van a producir dos champus de notable composición. Que ellos explicarán lo que yo estoy diciendo ahora. Similarmente, mencionarán esas escrituras. Estas escrituras en el Lutara Champi. Ellos van a copilar esto y lo van a presentar. Qué inconcebible, ¿no? Porque esto lo está escribiendo, se la lleva a Goswami. Es algo inconcebible. ¿Qué te parece? Este trance, viejo. Luego está habiendo una luz, un vacío. Se la lleva a Goswami, estaba viendo estas cosas, ¿no? Narada Muni hablando con Krishna. Narada Muni explicándole a Krishna cómo iba a ser su propio Lila. Y Krishna preguntándole, ¿cuándo voy a ir a Brahi? ¿Cuándo voy a ir a Brahi? ¿Y por qué no voy a ir antes a Brahi? Porque... Ah, en un momento... Krishna le dice a Narada Muni y dice, ¿a ti te gustan estos pasatiempos? Te aseguro que... que son buenos. Creí en... El mismo Krishna está sufriendo ahí, ¿no? ¿Cómo a alguien le puede gustar esto? Salir de Brahi... Están matando gallos allá afuera. Salir a matar, ¿para qué salir a matar? Y me quedo en Brahi. Hare Krishna. Hare Krishna. Puro amor, puro amor. Amor. Porque Krishna es avatar, Krishna es salvador, rescatador. Y él sí que deja el mundo espiritual para venir a rescatar, ¿no? Y nosotros dejamos una casa toda desastrosa, ¿no? Para ser rescatados. Cuando Salva sea muerto, los pándavas van a jugar. Van a jugar y van a ser exiliados. Eso está explicado en el Vanaparva del Mahabharata. Después de matar a Salva, Krishna va a demoler a extremadamente malévolo, Dantabakra, junto con Vidurata, en la entrada de Matura. Eso está explicado en el Padma Purana, Uttarakhanda. Después de esto, el regreso de Krishna a Brahi, que está claramente descrito en una conversación confidencial entre el señor Shiva y Parvati, en el Padma Purana. Esto también está indicado en el Bhagavatam, en varias, en las muchas promesas llenas de potencia, llenas de la potencia, que se volverán verdad, que Krishna le hizo a sus muchos famosos devotos. Shimabatan 10, 41, 17 y 10, 46, 34. Ahí, que se está prometiendo. En el 10, 41, 17 y en el 10, 46, 34. No solamente él va a prometer esto, sino que sus palabras tienen que volverse verdad. Él tendrá que ir allí. Examina primero las afirmaciones de los habitantes de Duarte. Su regreso a Brahi es evidente cuando ellos dicen, Oh, tú, señor de ojos de loto, siempre que tú te vas a Matura, a Brindaban o a Hastinapur, para encontrarte con tus amigos y parientes, cada momento de tu ausencia nos parece como millones de años. Esto no, esto no, esto no acontece en otro Kalpa. Cuando él va de peregrinaje a Kuru Chetra, él claramente dice esto. En el Shimabatan 10, 82, 41, dice, Mis queridas amigas, aún me recuerdan, fue por causa de mis parientes que yo he tenido que permanecer lejos por tanto tiempo, tratando de destruir a mis enemigos. Y cuando se encuentra con las gopis, se me brinda hoy. Segundo tomo, el canto uno. Segundo tomo, el canto uno. Gracias. Ahí se lo mandé. Gracias. Uno, once, nueve. Gracias. Oh, Señor de ojos de loto, cuando quiera que te vas a Matura, Brindaban o Hastinapur, a reunirte con tus amigos y parientes, cada instante de tu ausencia parece ser un millón de años. Otro, el infalible en esos momentos, nuestros ojos se vuelven inútiles, como si estuviesen privados del sol. No, no hay que grabar con nominación a Dios. Entonces, Cristo estaba yendo, abrindaban de vez en cuando. Esto declara que Él no va a regresar hasta que haya matado al último enemigo, a Vidurata. Después de ello, finalmente, teniendo la oportunidad, Krishna apareció en su propia morada ante los vaqueros, mediante su Svarupa Shakti, que es invisible a la gente material, ante los materialistas. se puede matar a Vidurata, Krishna vuelve también a Brindaban, pero en su forma, con su Svarupa Shakti, su energía interna. Esto está dicho en el Padma Purana. Similarmente, después de sumergir a la gente de Vraya en el Brahma Radha, o sea, después de sumergir a la gente de Vraya en bienaventuranza espiritual, le mostró su propia morada de acuerdo con su deseo. El Bhattam revela las intenciones de Krishna mediante este incidente. Pero una vez Krishna le mostró el mundo espiritual a los habitantes brindaban. Y le dijo, allá los voy a llevar. Gracias. Ellos pensaron, ¿será que el Señor Supremo nos otorgará su morada trascendental? Se llamaba también 10, 28, 11. La gente, incluso de Vraya, no sabe cuál es su destino. Y Jair les reveló a los vaqueros, les mostró su propia morada, la cual está más allá de la oscuridad material. Ellos quedaron especialmente sorprendidos al ver a Krishna mismo allí, rodeado por los Vedas personificados, quienes le estaban ofreciendo oraciones. allí, arriba, uno. Veamos, diez veintiocho. Veamos, diez veintiocho. 5-4-5-6-7-4-8-9-10-1-2-8-2-8-9-10-1-10-1-10-1-10-2-10-1-10-3-5-10-8-10-1-4-10-5-10-1-10-2-10-7-7-7-8-6-7-8-2-6-6-7-8 . La heredación de Nanda Mahara es de manos de Varuna. Este asunto resume. Krishna llevó a los pastores al río y juntos con Nanda en él se bañaron. Allí vieron su reino reunido y en sus distintos niveles formado. Salieron dichosos del agua pura y vieron a Krishna siendo adorado. Allí donde más tarde vería a Krura y a esos mismos cielos a él consagrados. A ver si fue cuando Krishna liberó a Nanda Maharas de Varuna. Ahí les muestra el mundo espiritual. El escándalo Purana dice. Mada y Vararán rodeados por las vacas, los terneros y los vaqueros juegan eternamente. La palabra Sadá eternamente en este verso indica que Krishna siempre ejecuta pasatiempos en Braia. Incluso si él va a Matura o a Dvarka. Así como Vishnu reside eternamente en Vaipunta. Aunque él pueda aparecer en este mundo ante Druva o Gayendra. Debemos considerar lo siguiente. Cuando Putana mostró un falso afecto por vestirse como una nodriza y obtuvo la posición de una nodriza. ¿Qué se puede entonces decir acerca de la prosperidad de Braia? Los vaqueros y de las vacas están con Krishna. Braia y sus miembros que están llenos de todo poder son como Krishna. Son apropiados para Krishna y causan sustento. Ellos van a alcanzar a Krishna junto con Balarama. Los doce cantos del Bhagavatam han sido examinados por esta verdad. Usando el poder de la inteligencia. No hay otro medio. Hay que usar nuestra inteligencia para entender. Y apreciar esta filosofía maravillosa. Pensando de esta manera, Narada entonces dijo. Cuando tú dejes el sacrificio raya suya para regresar a casa. Dantabakra deseando derrotar a Indra a través del engaño. Comenzará a pensar que todo el mundo es derrotado únicamente mediante tu chakra. De esta manera, él irá a Matura con un deseo de enfrentarse contigo en el camino. Cuando tú estés solo, sin las tropas, sin tus tropas, ni con Balarama. Al llegar a Matura y pensar de una manera diferente, él escuchará de mí que tú has matado a salvo y que estás partiendo a Duakka. Y entonces él se va a ir de Matura con un corazón triste. Viajando a la velocidad de la mente, te informaré a ti acerca de esto. Montando en tu divino carro, tú viajarás a la entrada de Matura. Conflaciendo tu deseo y creando una poderosa base para regresar a Brian. O sea, vas a matar a este demonio para tener más probabilidad de volver a Brian. Lo verás a este demonio, a Dantabakra, ¿no? Lo verás con su masa en la mano, acercándose a Matura. Tú lanzarás tu masa contra él en la medida que él venga corriendo hacia ti. Al igual que Sissupala de la familia Chedi, Tantabakra dirigiéndose hacia ti, dejará su vida junto con todas sus armas. Resplandeciendo con la luz de su alma. Hay un verso referente a esto que dice, Yo soy igual a Bhima en el uso de la masa, en conquistar. Conquistando a aquel que nació en la dinastía Madhu y que es igual a Yarasanda, reinaré sobrematura. Pensando de esta manera, el insignificante Dantabakra será muerto. Esa era la idea de Dantabakra. Yo soy igual de hábil en la masa con Kivima. Voy a... A derrotar a este Bhima y voy a reinar sobrematura. Cuando tu ira comience a arder como una pira fúnebre de Tantabakra, Vidurata será quemado en ese fuego como un cruel insecto que viene de lejos. O sea, va a matar a Dantabakra y después van a ir Vidurata. Pero va a ser como un insecto que entre en ese fuego. Está quemando el cuerpo de Dantabakra. Yaya. Yaya. Adiós. Aquí leemos. Muchas gracias. 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 Muchas gracias.